El aumento en casos de contagios y muertes por coronavirus en la ciudad de Valledupar conllevó al establecimiento de nuevas medidas restrictivas que garanticen el aislamiento social. Buscan aportar a la contención del pico, al control del pico pandémico, contemplan precisamente la prohibición de la actividad física al aire libre. Ahora fue prohibida la realización de actividades físicas al aire libre desde este viernes 28 de agosto a las 12 y un minuto de la mañana hasta el próximo lunes a las 11 y 59 de la noche. Lo que busque es que restringir la actividad física durante los días viernes, sábado, domingo y lunes en el cual está totalmente restringido, prohibido lo que es la actividad física al aire libre. El director de Indupal, Jailer Pérez García, explicó a los televidentes de RTA Noticias que no se podrá realizar ninguna actividad deportiva como habitualmente lo hacen los vallenatos. Lo que es la actividad física al aire libre, en los parques, montar bicicleta, correr, trotar. Para hacer cumplir esta restricción, la Fuerza Pública implementará controles en varios puntos de la capital del Cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!